Lo mío también va como que los bloques se bajan. ¿Cómo se llama esta zona en sí? Brisa de Sequiel, Zamora de Quemadito. Brisa de Quemadito. Todo lo que ha bajado. Y allá todo eso se abrió. Con la fecha y allá todo eso se abrió. Y está así por la lluvia que volvió como que a... Yo digo que puede ir así desde allá abajo primero. Pero duro, pequeño, bajo. Y la máquina saca todo eso, el saludo de tierra, hasta allá. Y aquí se puede arrancar vivienda hasta allá. Y un callejón. Se llevó para... Una vereda. Una vereda. Y las que van a escalar, las que van a escalar, las que van a escalar. Y aquí se puede abrirla para las personas que están en el área también. Entonces, en ese... Pero yo no veo que... ¿Usted ha sido visita de alguien? ¿Una vez en la vida? Nosotros hemos... Aquí ha estado el alcalde cuando él tuvo que... Para lanzarnos. Ah, ¿cuándo estuvo de candidato? Ajá, de candidato. Porque él vino para acá. Y eso se prometió... ¿Y prometió qué? Se prometió que nos iba a ayudar. Que iba a ver esta solución. Y además nunca ha vuelto. Ok. Ah, pero después de ser alcalde no ha vuelto. No ha vuelto para acá. 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 Gracias.